Juguetes fantásticos. Videos nuevos todos los días. No olvides suscribirte. Ya mejor ponte una película de internet. Sabes que me choca ver tantos comerciales. Ay amiga, perdón, es que no tengo internet. Pero ahorita le cambio a ver si hay algo interesante que ver. Espera, espera, vas muy rápido. Creo que dijeron algo importante en el canal anterior. Regrésale ya. Noticia super importante y de último momento. La super estrella Punk viene por primera vez a nuestro país. ¿Qué? Debe ser una broma. Punk nunca ha venido a México. No chicas, esto no es una broma. El talentoso artista Punk se presentará a finales de este mes en el auditorio más importante de la Ciudad de México. Y tú no te lo puedes perder. Ay, claro que no, nos lo vamos a perder. Ah, Punk estará aquí, qué emoción. ¿Emocionadas? Pues aún hay más. Les tenemos otra gran noticia. ¡Súper emocionadas! ¡Ay, no puedo con tanta emoción! ¡Ya díganos, señor de la televisión! Punk no solo estará dando un concierto. También harán meet and greet con sus fans días antes del concierto. Y tú podrás ser una de las afortunadas chicas que los salude en persona. ¡Corran, que los boletos ya están a la venta y están a punto de agotarse! Definitivamente, nosotras tenemos que ser esas afortunadas chicas. Pero, Dolly, estos boletos seguros son carísimos. No podemos pagarlos. Ay, tienes razón. Seguramente son carísimos. Pero, tal vez si juntamos nuestros ahorritos, podamos pagar aunque sea uno. ¿Tú cuánto tienes? Tengo una moneda de 10, una basurita y esto es un... ¿Un qué? Ay, un chiclito. ¿Tú cuánto tienes? Una moneda de 5 y un ticket viejo. Ay, definitivamente no nos alcanza para nada con esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No te preocupes, ya se me ocurrirá algo. Este concierto no nos lo podemos perder por nada del mundo. De hecho, creo que tengo una idea. Ay, Dolly, ¿no crees que tu mamá se enoje mucho si se entera? Tranquila, no tiene por qué enterarse. Además, se lo vamos a pagar, ¿no? Es solo un préstamo. Sigo creyendo que es muy mala idea tomar la tarjeta de crédito de tu mamá sin permiso. Pero, bueno, como tú veas. Aprieto el botón de enviar y listo. ¡Ya tenemos nuestros boletos! ¡Ay! Ash, ya te dije que no voy a ir. Sabes muy bien que me choca esa ciudad. Está sucia y llena de mucha gente. Ay, Pong, ahí va de nuevo. Te lo diré una sola vez más. Tenemos que ir a dar ese concierto a la Ciudad de México, porque así lo establece el calendario. Ya después iremos a otros países. Pues sí, pero ¿no podemos solo saltarnos ese concierto? No, tenemos que pasar forzosamente por ahí. Ya está anunciado y ya se vendieron todos los boletos del concierto y del meet and greet. No podemos cancelar. ¿A mí qué? Que hayan gastado el ahorro de todas sus vidas por conocerme. No voy a ir. ¡Ay! ¡Qué feo que seas así! Cristal, no te hagas. Te conozco perfecto y sé que te choca también a esos fans. Bueno, sí. Tienes razón. Pero tenemos que ir y ya no se discutirá más al respecto. Por cierto, ya me cansé de estar cargando esta caja. Toma, está llena de cartas y cosas que te mandan tus admiradoras. ¡Haz otra caja! ¡No puede ser! ¿Por qué pierden el tiempo escribiéndome? ¿De verdad creen que las voy a leer? Obvio, eso esperan. Obvio no. ¡Qué flojera estar leyendo sus cursilerías! ¡Haz! A ti nada te parece. Las voy a dejar por aquí y tú haz lo que quieras con ellas, ¿ok? Ahora me urge que empaques y que estés listo para salir lo antes posible para la Ciudad de México. Ajá, sí. Como digas. Ay, creo que esta vez sí exageré llegando un día antes. Pero quiero ser la primera que salude a Punk. ¡Ay, estoy tan emocionada! Ojalá Dolly no tarde mucho. ¡Cristal! ¿Ya oliste? No. ¿De qué hablas? Este lugar no huele bien. Seguro hay un tianguis cerca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué exagerado! En serio, huele a pez. Todo en esta ciudad es feíto y sucio. ¿Y si me enfermo? ¿Qué tal que me contagian de algo mis fans? ¡Hay que irnos de aquí, Cristal! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bobito eres! ¡Me espantaste! Pensé que era algo de verdad. ¡Ash, no te rías! Al menos tú te diviertes. Yo le estoy pasando pésimo. Sabes que odio estar aquí y convivir con los ridículos de mis fans. Pero pues ya qué. No tengo otra opción. ¡Ja, ja, ja! ¡Ándale! ¡Vamos ya que te alistes! ¡No puede ser! ¡Gracias por la foto! ¡Gracias a ti! ¡Ash! ¡Ya estoy harta de estas niñitas! Y eso que apenas vamos empezando. ¡Ah, ya sé! ¡Hay que empezarlas a pasarla más rapidito! ¡Siguiente! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, ya, la foto. ¿Cómo te llamas? Dolly. Niñita, o sea, si me escuchas, ya dije siguiente para la foto. Y si no quieres, pues mejor hasta un ladito. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Ay! ¡Qué fastidio con esta última niña! Pensé que nunca se iría y... ¿Y qué dices, Cristal? ¡Ay, la corrí! Porque cómo se veía odiosita, ¿eh? No te preocupes, Punk. Pronto terminaremos las fotos. Sé que te choca convivir con tus fans que se gastan sus ahorros en esto. ¡No puedo creer que Punk sea así! ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta antes de que él es así? Mira, la verdad es que yo no te quise decir nada, pero ayer escuché a Punk y a su manager hacer muchos chistes sobre sus fans y decir que les chocaba la ciudad y la gente de aquí. ¡No puede ser! Era mi sueño conocerlo y ahora estoy tan triste por saber que es así. ¡Sí! Si quieres, ya no vamos al concierto, amiga. Obvio hay que ir. Ya gastamos escondidas el dinero de mi mamá en esos boletos. Bueno, está bien. Pero después de ese concierto, ya no lo quiero volver a ver. Ya no quiero saber nada más de él. ¡Ay! No dejo de pensar en ella. Y es que es tan hermosa. Tengo que encontrarla. ¡Ay! Estaba tan bonita. ¡Ay! Claro que sí. La buscaré por todos lados y no voy a detenerme hasta encontrarla. ¡Ay! Me chocas. Siempre es lo mismo contigo. Cada que llegamos a una nueva ciudad, te enamoras de una. Y al poco tiempo la olvidas. Ya supéralo. Seguro luego te enamorarás de otra. ¡No! Esta vez es diferente. Siento que ella es especial y no me detendré hasta salir con ella. ¡No puede ser! Llevo todo el día buscando y no la encuentro. ¿Sigues traumado con lo mismo? Pues sí, pero no puedo dejar de pensar en ella. A ver, dime. ¿Cuántas veces te ha pasado así? No, tú no entiendes, Cristal. Te conozco perfecto. Sé que esto es pasajero como siempre. En cuanto salgamos del país, la olvidarás. Igual que olvidaste a la niña rusa, a la coreana, a la peruana y a la francesa. ¡Dolly! ¡Sí! ¡La encontré! ¡Por fin la encontré! ¡Es ella! ¿En serio? ¡A ver! ¡Ay, pero qué oso! ¿Ya viste dónde vive? No lo sé. ¿Y qué ropa tan feita tiene? Pero estoy seguro que ella debe ser diferente. O sea, seguro que no tiene dinero. No importa dónde viva y si tiene o no dinero. Es la mujer de mi vida y tengo que decírselo. ¡Ay, pero qué bonita se ve Ariana Grande con ese vestido! Ojalá algún día pueda comprarme un igual. ¿Sí? ¿Bueno? Hola, soy Punk. ¡Ay, sí! ¿Cómo no? Esto es una broma. Tú, tú, nadie como tú, tú. No hay un sustituto para este cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucú. ¡Ay, sí eres tú! ¿Pero cómo conseguiste mi teléfono? Es una larga historia. Te cuento luego. Te llamo porque necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a... Ya tardó mucho, Royal. ¿Le habrá pasado algo? ¡Dolly! ¿Pon? ¿Qué haces aquí? Te he estado buscando. No sabes cuánto. ¿A mí? ¿Para qué o qué? Es que quería volver a verte y decirte que me encantas. Me volví loco de amor por ti desde el primer momento en que te vi. Tú también me gustas. Bueno, me gustabas, eh, no sé. ¿Qué? Eh, no entiendo. Ya sé cómo eres, Punk. Sé que no te gustan las personas como yo porque, pues, no tengo dinero y tú eres una superestrella famosa. Yo voy a tener que ahorrar para pagar el boleto de tu concierto y tú te la pasas hablando mal de la gente a sus espaldas. No, Dolly, ya cambié. Con tan solo verte y ver lo tierna y nerviosa que estabas, me hiciste querer estar contigo sin importar nada más. ¿Con qué aquí estás? Vamos, Punk, ya no le mientas a esta pobre niñita. A ti no te gustan las de su clase. Nunca te han gustado ni te gustarán. ¡Oh, Cristal! Sí, Punk, ella tiene razón. Mejor me voy. No quiero fastidiarte por ser una niñita sin dinero. Ahora sí te pasaste, Cristal. Ash, ¿qué tiene? Yo solo dije la verdad. No puedo creerlo. Toda mi vida soñé con este día y jamás imaginé que el amor de mi vida fuera así de superficial. Amiga, date cuenta. Este tomó el tiempo de buscarte por todos lados, de ponerse en contacto conmigo para sorprenderte. Y además te dijo todo lo que siente por ti. Eso no lo hace un chico superficial. No, pero ¿qué tal que no es en serio? ¿Qué tal que solo es una broma cruel para divertirse y volarse de mí? Yo creo que su amor es real. Cuando hablamos por teléfono, de verdad sonaba a un chico diferente al que escuché en el backstage. Pues yo no creo. Ya no le creo nada. No quiero saber nada más de él. Nunca. Ay, ya supérala. No es para tanto. Ya te dije que luego te consigues a otra. O te fijas en otra niñita y listo. Pronto iremos a España y seguro encontrarás alguna niñita bonita por allá. ¡Cristal, basta! Esta vez sí te pasaste y no te lo voy a perdonar. ¿Por qué llegaste a interrumpirnos así en el parque? ¿En qué estabas pensando? Ash, deberías estar agradecido conmigo. Yo solo quería quitarte esa niñita sin dinero de encima. Todo esto es un gustito pasajero. Como cuando te gustaban las papitas de limón. Después te gustaron las de chile. ¿Y te olvidaste para siempre de las de limón? ¡Ay, Cristal! ¡Eso es en serio! ¡No estamos hablando de papitas! ¿Tú qué vas a saber sobre mí o sobre el amor? ¿Lo que me gusta o lo que no me gusta? ¿Y por qué crees que te puedes meter en mi vida? Ah, pues... ¡Dilo! Pues porque... Ah, porque me gustas y te amo. Sí, te amo. Ya lo dije. ¿Qué? ¿En serio? Sí, siempre he estado enamorada de ti, pero nunca me había atrevido a decirte. ¿No te diste cuenta jamás? Es que... yo... ¡Ay, Cristal! Tú sabes que somos amigos. Siempre me has caído muy bien. Eres divertida y graciosa. Pero lo siento. Siempre te he visto como una amiga y nada más. Sabía que no debía decírtelo nunca. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué voy a hacer? Royal, pensé que aguantaría estar aquí en el concierto de Punk, pero... Este ya está siendo mucho para mí. Mejor ya vámonos. No sé cómo dejé que me convencieras cuando dijimos que no vendríamos. Dolly, recuerda lo que dijiste. Gastamos mucho, mucho dinero. Y además ni era nuestro. Solo escucha la canción y ya, no lo veas. Ay, Royal. Ay, bueno, era una idea. Lo sé, pero ya no puedo seguir aquí. Me pone muy triste después de todo lo que pasó. Ay, ya, Dolly, por favor. Solo falta una canción, una. Hay que quedarnos a escucharla. Estoy segura que te gustará. ¡Muchas gracias, México! ¡Yeah! Son un público hermoso y lleno de amor. No sabía de lo que me perdí al no visitar su ciudad. Me gustaría contarles que encontré el amor de mi vida aquí en su país. Ella me hizo cambiar en poco tiempo y darme cuenta de que no se debe juzgar a las personas por lo que tienen o no tienen. ¿Qué está diciendo frente a miles de personas? De la chica de la que hablo. Se llama Dolly. Así que, Dolly, por favor, si estás aquí, sube al escenario y canta esta última canción conmigo. Sé que es tu favorita y no quiero cantarla sin ti. ¿Qué? Esa Dolly soy yo. ¡Anda, Dolly! Sube al escenario con él. ¡Vamos, corre! ¿Tú tuviste algo que ver en esto? ¿Qué? ¿Yo? No, nada. ¿Y cómo crees? Ay, amiga, no sabes cuánto te quiero. Ay, yo también te quiero muchísimo, amiga. Y quiero que seas muy, pero muy feliz. Ya, pero sube. No lo hagas esperar más. Dolly, perdón por el malentendido del parque. Quiero que sepas lo importante que eres para mí. Necesito hacerte una pregunta. Punk, ¿es en serio todo esto? Claro que sí. Sabes lo importante que es mi público para mí. Jamás haría todo esto por algo que no tuviera importancia. Entonces dime, ¿qué me quieres preguntar? Dolly, ¿quieres ser mi novia? ¡Sí, sí quiero!